Y a las 2.47 minutos de la tarde, una píldora sobre el acuerdo final de La Habana para que usted tome la mejor decisión. Se convocará una comisión de la que harán parte Marcha Patriótica y dos expertos delegados de las FARC para redactar un proyecto de ley que defina el Estatuto de Garantías para Partidos y Movimientos Políticos.